Dacomsa, una empresa cool. Moreza, el corazón de tu motor. TF Víctor, ajuste y sellado perfecto. Tumotor.mx, capacitaciones virtuales, presenta. Funcionamiento y recomendaciones de instalación para retenes de teflón TF Víctor. Un retén de aceite es un elemento sellador de material polímero, plástico, moldeado, que está permanentemente unido a un anillo de metal, el cual es usado para cerrar o sellar espacios entre partes móviles y estacionarias de un motor o maquinaria, evitando que agentes externos entren o el lubricante se fugue. ¿Cómo funciona el retén de teflón? El retén de teflón no es tan flexible como los de hule, así que para evitar fugas, los retenes de teflón están limitados a trabajar en una sola dirección de giro de la flecha. El labio del retén está en contacto permanente con la flecha y su área de contacto es mayor que un retén tradicional, lo que le permite no ser tan agresivo con la flecha, reduciéndose considerablemente la formación de surcos por desgaste en la flecha a sellar. El labio cuenta con un acabado tipo acanalado, tornillo sin fin. Esto le permite al retén bombear aceite hacia el interior del reservorio de aceite junto con la rotación de la flecha. Inspección Los retenes son elementos de precisión. Por tal motivo deberán manejarse con los cuidados y precauciones adecuados para evitar dañarlo, sobre todo su labio principal. Existen variaciones de diseño como el caso del GM Vortex motores 5.3 y 6 litros, en los cuales los extremos del labio interior van orientados hacia la parte exterior del motor y no hacia el interior como comúnmente se acostumbra. Importante El no respetar la orientación del labio ocasionará fugas de aceite. Esto es debido a que se invierte la posición de la espiral del labio del retén. Valoración Para realizar la correcta valoración de la superficie de la flecha y alojamiento del retén, es importante considerar los siguientes parámetros. Para la flecha 1. No debe haber golpes, grietas, surcos, microespiras sobre la flecha. Efecto tornillo hidráulico flecha con avance. 2. Diámetro de flecha adecuado. Ver tabla. 3. Chaflán en entrada de flecha para evitar dañar retén. Para alojamiento 4. Libre de golpes, melladuras, deformaciones. 5. Diámetro de alojamiento de retén adecuado. Ver tabla. Instalación Recomendaciones Una vez realizada la valoración del retén y la flecha, deberemos considerar las siguientes recomendaciones para su instalación. 1. No lubricar bajo ninguna circunstancia con ningún tipo de sustancia, ya sea aceite, grasa, vaselina o algún otro tipo de lubricante, tanto el labio principal del retén como la flecha. 2. Colocar el retén en la posición correcta. El invertir la posición de retén ocasionará fuga inmediata. 3. Utilizar, si así lo requiere, la herramienta Manguito Protector durante su instalación para evitar daño al labio del retén. 4. Evitar la desalineación excesiva entre el retén y flecha. Esto ocasionará desgaste prematuro del retén. Diagnóstico Si existe fuga entre el labio principal y la flecha, verifique lo siguiente. 1. Que no existan rastros de grasa o algún tipo de desellador en el labio del retén. 2. Que el labio del retén no presente daños, cortes, dobleces. 3. Que la orientación del labio principal del retén sea la correcta. El seguimiento a estas recomendaciones eliminará en gran medida los problemas ocasionados con las fugas de aceite. Para más detalles del procedimiento, consulte la ficha técnica en el sitio web tumotor.mx.